Hola que tal como están Maniacos y Maniacas, estamos aquí en la tienda de Lex y bueno este es el vídeo de la semana de visitas en la Ciudad de México, lánzate a esta tienda que estamos en Nintendo Playstation, ahí los vemos. Hola que tal como están Maniacos y Maniacas, aquí el Hunter, bueno ahora le va a tocar, este es el vídeo de la semana, le va a tocar el unboxing a este juegazo que nos llegó ya tarde, pero vean nomás que bonito, estamos muy contentos de que ya nos llegó y lo vamos a probar al ratito, aquí con algo de luz lo vamos a hacer así, más casualón de volada, Nintendo World Championship NES Edition, vean nomás que bonito como brilla, aquí podemos ver los iconos de los más importantes obviamente del juego, viene ahí el Mario, ahí podemos ver el Ice Climber, podemos ver el Balloon Fight, ahí el Link de Zelda 2, aquí el Mario verde, el Kirikaru, vean nomás que bonito, la verdad está de lujo esta presentación, a ver qué dice atrás y saben qué pesa, estoy muy contento porque ya muchos de ustedes ya lo han estado jugando todo eso, pero pues aquí el Hunter no lo ha jugado y pues le vamos a dar una probada estos días, dice y se prueba tus habilidades contra el mundo, aquí dice completa el World Championship de cada semana, 150 Challenge de 13 juegos de Nintendo, viene que viene también un Speed Run Mode, un Parry Mode, vean nomás que bonito, y dice que en esta caja incluye, que incluye, por supuesto, el juego, viene la réplica del juego dorado tipo, pues el de los oficiales, ¿no? del concurso de 1900, está ahí de los 90's, que es de los juegos más caros, es como un Holy Grail, ese doradito, aquí lo podemos ver, dice réplica del juego, que está carísimo el original, como 50 mil dólares creo que anda, aquí viene un set de pins, que por cierto somos muy fan de los pins, y por último viene unas cartas con arte, bueno, pues vamos a abrirlo y vamos a enseñarles que tiene esta hermosa, vean nomás, nomás que bonita caja, bueno, pues ya le metimos la tijera, bueno, pues ya le metimos la tijera, y vean nomás, ya le metimos la tijera a este Nintendo World Championship Edition, vean nomás que bonita caja, y pues bueno, para empezar, viene con estos bonitos, vean nomás, todos estos pins legendarios, que somos muy muy fans de los pins, aquí podemos ver el pin de, dice Nintendo World Championship, aquí podemos ver el Mario con el longo, aquí el de Zelda 1, este está increíble, el famosísimo logo oficial de Nintendo World Championship, Ness Edition, aquí podemos ver el de Metroid, oye, estos si hay que ponernoslos para una, para una junta importante en la empresa, mira, te vas a ver, pero nice, aquí podemos ver al Donkey Kong, no, están chulos, y aquí creo que puedes poner más pines si tienes ahí, es más, vamos a poner los de Laboom, los de Laboom ahí, y pues bueno, estos son los pines, y vean nomás, aquí está, por supuesto, el Jack oficial, que los cartuchos de Nintendo venían con el Jack, obviamente con el logo de Nintendo, de otras compañías, pues venía totalmente negro, y pues aquí estamos viendo el cartucho, vean nomás, a ver si se puede ver por acá, todos los está en bolsita, nos recuerda mucho al de Zelda 1 y Zelda 2, nos recuerda mucho al de Zelda 1 y Zelda 2, si se acuerdan, vean nomás, dice Nintendo World Championship, Ness Edition, pues antes aquí traía, por acá traía la etiqueta, no, este, pero aquí estamos viendo que vienen algunos símbolos, como pueden ver aquí, podemos ver del hongo, la espada, hay unos power-up de varios de los juegos que vienen en este, en esta chulada de región, bueno, pues este es el cartucho dorado con el Jack, que viene en la caja, por supuesto, vienen los pins que ya les enseñé, y en esta bonita cajita, ay cabrón, ya se me cayó, a ver aquí, en esta bonita cajita, vienen unas tarjetas de los artes, vean nomás, de los artes oficiales, de los juegos, aquí vemos el de Mario, por supuesto, el legendario Zelda 1, viene el de Metroid, vean nomás, que bonito, wow, que más viene el de Donkey Kong Classic, por supuesto, que este es un gran, gran juego, viene el de Mario 2, viene el de Mario 2, viene Excitebike, este juegazo también de motos, viene Ice Climber, por supuesto, ese lo estoy poniendo de volada, viene el de Balloon Fight, este juegazo, nada más, Gunpei Yokoi, y Iwata de productor, por supuesto, Super Mario Bros. 3, el legendario, creo que es de los juegos favoritos aquí del Hunter, Super Mario Bros. 3 significa muchísimo, significa muchísimo, porque fue cuando llegaron también las tiendas del mundo de Nintendo a la Ciudad de México, tenemos aquí, uy, mi favorito, Zelda 2, vean nomás, la aventura de Link de Adventure, que por cierto, el comercial de Seito sigue perdido, no lo podemos conseguir ni aquí, ni en Museo Nintendo, todo eso, y pues bueno, del Famicom Disk System, por supuesto, Super Mario Bros. de Lost Levels, que viene siendo el Mario 2, y por acá, el de Kirby, Kirby Adventure, pues ahí está, eso es lo que viene en la bonita cajita, pues podemos ver aquí, todavía está sellado, al rato le vamos a meter el cuchillo, lo vamos a jugar, y pues bueno, esta es la edición, correspondiente al mes de julio del 2024, de Nintendo World Championship Edition, cajota, viene como les dije, el juego, este, pues ahí los promocionales de las, de las portadas de los juegos, los pines, y la verdad, vale, vale muchísimo la pena, esta edición, a ver, ya la recogí esta, esta nos había, hecho falta, aquí de Carlos, vean nomás, aquí podemos ver aquí, bueno maníacos, pues esto es lo que trae la edición especial, de Nintendo World Championship, Ness Edition, pues aquí cumpliendo con el video de la semana, pues le mando saluditos maníacos, recuerden de suscribirse, darle like, compartir, y les voy a hacer más videitos de esto, y pues los que tienen este juego, pues felicidades, y los que no, pues hay que ahorrar, para que se echen ahí las retas contra todo el mundo, a ver si muy papas fritas, en el juego de los Nintendos, pues me despido maníacos, con esta bonita imagen, recuerden, todos los viernes la mañanera, y estamos encantados.